¡Papapapoooo! Bueno, bienvenidos hoy a otro vídeo más Y bueno, hoy me he bajado la última versión de DUN64X Porque vi raro como... Como directamente avanzaba del nivel 24 al nivel 28 Que no era normal, y no era normal porque era una beta Y ahora me bajé la versión completa, ya por fin ¡Por fin! Y bueno, vamos a cargar y ahora tenemos que enfrentarnos a un Cyberdemon What the fuck? ¡Fuera! ¡Fuera! Tengo que matarlos a todos Esto es como Pokémon ¡Mátalos a estos! Bueno, no, Pokémon no, a ver Está el sonido un poquillo alto, eh No, Sound no Volumen, el Sound me la pela un poco ¡Madre mía! Pero... ¡Ay, la madre de Jesús! Y sí, tengo todos los ítems de nuevo Ya recuperé el save Bueno, ya lo recuperé, no, tuve que jugar todo Que es lo peor Tú... Pero bueno, estuve prendiendo Ahora lo controlo de puta madre Como podéis... Corón probar, eh Bueno, perfecto Uy, lo escucho muy cerca, el hijo puta ese Bueno, ya no tanto ¡Me cago en todo! ¡Ay, qué cojones! ¡Uy, madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, arma o esta ¡Oh! ¡Madre de Dios! Pero... ¿Quién cojones inventa estos enemigos, tío? Bueno, el Doom... ¡Madre mía! Yo quiero jugar Doom 3 Si el Cyberdemon es cuatro veces más grande que éste ¡Madre de Dios! Ahora no tengo la vista... Alta No sé cómo poner el Airways Look A ver... ¡Joder! A ver... A ver... I always look ¡Oh! Vale... Y ahora... Eh... Necesito la Crosshair ¡Oh! ¡La mía! ¡Perfecto! ¡Qué rápido soy ahora, eh! ¡Bien, bien, bien! ¡Que lo jugué! ¡Sí, sí, sí! Todo sin... Sin Crosshair ni mariconadas Es... A la vieja usanza Bueno, la Crosshair... ¡Uuuh! ¿Cómo voy a matar yo a ese cabrón? ¡Uuuh! ¡Pero me cago en la puta! ¡Cyberdemon troll! Eres más troll que sabe Dios qué ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Ay, madre! Que me dejó la vida como un... Pera... Como un pera... Como un tera y como un... Gigabyte ¡Madre! Ahora, ahora... ¡No! ¡Pero! Bueno, da igual... Tomad por culo ya... Lo veo venir... Pero no sé dónde... ¡Ah, me pica la nariz! ¡Ahora no, por favor! ¡No! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Quietos! ¡Pero qué coña! ¡Puera de ahí! ¡Putas! ¡Ahora no hay nadie! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Dios! ¡Ahora te voy a matar desde aquí! ¡Y como te mate... ¡Me comen los huevos! ¡Uuuh! 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 ¡Chaval! ¡Madre mía! ¡Que venga, que venga! ¡Cinco! ¡Cuando lo mate! ¡Ay, cuando lo mate! ¡Ay, ay, cuando lo mate! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Pilla! ¡Pilla misiles ya! ¡Por Dios! ¡Hostia! ¡Pero... ¡Pero qué coño! ¡Un Cyberdemon que se teletransporta! ¡En serio! ¿Qué animales son éste? ¡Un Cyberdemon Super Saiyan! Ya sé cómo llamarle al vídeo... ¡El Cyberdemon Super Saiyan! ¡Super Saiyan Goku! Tengo que evitar que me den sus ataques... ¡Le di! ¡Le di! ¡Pero mis cojones que viene por mí! No tiene mucho Pain Chance, pero tiene más que un Archival y me vale... Para fundirle el pecho... ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién mató al Cyberdemon? ¡Quién mató al Cyberdemon? ¡Pues de aquí un Menda, joder! ¡Qué carallo! Bueno, da igual. No hay nada de ítems, secretos ni nada. Vale, vale. Bien, sí. ¡Ahora no me envíes directamente al nivel... Oh, menos mal. Mankus! Nació Princesa porque, putas, ya había muchas. Hostia Hostia Si venga apareciendo ¡Ah! ¡No! Ahí, mátalos ¡Oh! ¡Oh! ¡No, tío! Estás de coña, tío ¡No! ¡No, tío! ¡No! A ver A ver, a ver, a ver, a ver Espera, espera ¡No! ¡Pero vamos a ver, papito! Ya tú sabes que a mí no me gusta Nada, no me gusta No me gusta bailar Bueno, sí, a ver, pero me gusta bailar, pero según que músicas ¡Hostia! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Gracias por matármelos por mí Bueno, ese no me lo mataste por mí Así que nada ¡Vas a sufrir, Cyberdemon! ¡Vas a sufrir, Cyberdemon! ¡Vas a sufrir, Cyberdemon! ¡Vas a sufrir, Cyberdemon! Ahora que me descubro un secreto al Cyberdemon Sería, vamos, la polla ya ¡Uh! ¡Me va a pillar! ¡Me va a hacer un bukake de cohetes! Que no lo veo ni medio normal Pero cohete, bukake no Lo mejor de bukakear En Doom A los Le gustan mucho los abrazos A los demonios Por eso te hacen bukake Continuamente ¡Ay! No, recarga ¡Ay, la madre que te parió! No, pero tan... ¡Oh, Dios mío! ¿Pero dónde va? ¿Quién se le ocurre poner un Cyberdemon? ¡Ay, madre de Dios! ¿Quién se le ocurre poner un Cyberdemon aquí? ¡Ah! ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Ah! ¡Arte maníacos! ¡Arte maníacos! ¡No! ¡Tanto! ¡No! ¡Pero no! ¡Uh! ¡Uh! Es un Goku, chaval Se teletransporta Usamos la teletransportación, Goku Y vamos a transformarnos en Super Saiyan ¡Oh, tío! ¡Pero me cago! Estoy acojonado, ¿eh? La primera vez que un Cyberdemon me acojona Es que no sé por dónde me va a salir ¿Queréis iros a tomar por el culo un poco, cojones? Que me desconcentráis Joder, cuesta ambiente un pa' más tétrico de mierda Que me pone la piel de polla Sí, porque soy joven Y una gallina joven Es una polla Una gallina de mediana o pequeña edad ¡O no! ¡No! Se enseñaron educación ¡Madre mía! ¡Qué Cyberdemon más guapo! ¡Hermoso! Con esos glúteos yo me haría... ¡Ah! ¡Dios mío! Con esos glúteos yo me haría marinero Aunque no ¡Ja, ja, ja! Con esos glúteos Cyberdemon No hay cojones a que venga por aquí No hay huevos Porque estoy yo ¡Pero me cago en todo! ¡Fuera! 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 Y me da Y me da desde allá, tío ¡Qué asco de amigo! Pero no éramos amigos Cyberdemon Fuimos a la universidad juntos Fuimos a la universidad juntos Y estuvimos en el día del apareamiento también ¡Hostia! Guarda, cabrón Guarda Me cago en Dios Chaval ¿Pero qué le pasa a este fulano, tío? El retraso del Cyberdemon No es demasiado grande ¡Ay! Le dolió el ojete ahí, eh ¡Pero, pero, 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 pero! ¿Pero qué coño? Coge todo esto ¡Ándale nomás! ¡Pero cómo lo evité! ¡Pero cómo cojones lo acabo de evitar! ¡Ay, Dios mío! ¡Me va a lanzar a mí! ¡Lanza de tres en tres! Ese sí es el ataque del Cyberdemon Ahora ya para Y me da Y me da Y me da Pero no me va a dar Porque soy más hábil yo que él Soy más hábil ¡Guerra de misiles! ¡Guerra de misiles! Cyberdemon versus Mechastix Pero, pero, pero ¿Cómo se le... ¡Oh, Dios mío! Aprendió de Son Goku las artes marciales del teletransporte La maje ¡Ay, mi maje! ¡Ay, Dios mío! Ábrete algo Ábrete un secreto Algo ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Pero qué cojones! A ver Que salga Que salga Que le voy a hacer un regalito ¡Ay, Dios mío! No, no, no Muy lento Muy lento Y me da Tócate los cojones ¡Hostia! ¡Me cago en Dios! Esto creo que es la batalla del Cyberdemon más graciosa que habéis visto en vuestras putas vidas No, aquí no me ve Aquí no me ve Aquí no me ve Cyberdemonio ¡Pero qué cojones! Noticia de última hora El Cyberdemon es un hijo de puta ¡Muérete ya, hombre ya! ¡Cojones! Pero, pero, pero Pero, pero, pero Se sabe Sabe Este lo sabe todo Lo sabe todo Este es el peor nivel de Doom 60 ¡Oh, venga ya, tío! ¡No le deas así nomás! ¡Pendejo! ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Princeso! ¡Oh! ¡Uh! ¡Le he dado en el ojete! Con lo que duele eso ¡Pu! ¡Oh! 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 ¡Oh, gosh! ¡Oh, nigger! ¡Oh, nigger! ¡Oh, nigger! Pero, 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 pero ¡Pero qué cojones! ¡Ay, la, 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 la! Un Cyberdemon, nigger Un Cyberdemon, nigger Este es un nigger de la hostia El de Doom normal no es tan nigger Creo que en Doom Vacation le afectó al Moren ¿No? ¡Buah, chaval! ¡Pero dale ya, pute! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! Bueno, y me da hombre ya ¡Puta! Lo derroté una vez ¡Pero, oh! ¡Joder, macho! ¡Qué asco de tío! ¡Qué asco de chaval! ¡Sal! Bueno, no ¡Judir! Pi, 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 pi Pi, 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 pi Pi, pi, pi Gasta misiles Yo no gasto nada ¡Ja, ja, ja, ja! Me castéis Juega 1264 Será muy tétrico y monías Y perturbador Sí, perturbador sobre todo Hijo de puta el Cyberdemon Hijo de puta el Cyberdemon Y no le doy, pero me cago y me hace gastar rockets a lo tonto El hijo puta What the fuck Eh, pero venga ya, tío Dos veces ya no me puede dar No se lo permito No se lo permito El hijo de puta no se lo permito Estaba, estaba yo allí Viendo un Cyberdemon oscuro Y perturbador Guarda, guarda ahora, guarda ahora ¿Cómo puede haber un enemigo tan joputa, tío? Yo flipo ¡Ah! Pero vamos a ver, tío Vamos a ver En serio, tiene que haber un enemigo que me toque los huevos hoy ¿Por qué no podría ser un Revenant? Pero no, tiene que ser un Cyberdemon, tío Tiene que... Con la vida que tiene ese hijo de la puta Tiene más vida Que Kiko Rivera Bueno, da igual, en fin Kiko Rivera es un princeso Kiko Rivera es un princeso Perfecto Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Por eso ahora guardo Por eso ahora guardo Ahora guardo Porque me sale del ojete Ala Y todos casi Y todo, todo Tengo todo Porque ahora sí que soy un pro Vale, pues ahora guardo ¡Mira qué gorda! ¡Pero mira qué gorda! ¡Mancubus gordo! ¡Palete y Snorlax! ¡Gordos, gordos! ¡Everywhere! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero vamos a ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué personaje! ¡Qué per... ¡No! ¿Pero dónde? ¡Caga arriba! ¡Cojones! ¡Ya! Nació Gordon porque putas Ya había muchas ¡Uy! El nivel de los mancubus El nivel de las gordas ¡Mekasero es un superficial! ¡Solo te gustan los delgados! No, no ¿Tú ves que ame al Revenant? ¿Acaso? No Bueno, el Revenant delgado no es Es anoréxico Puto gordo Puto Mankobo Tiene nombre de gordo Mankobo Mankobo significa ser sin manos Porque manco Cuando eres manco Es que no controlas bien Cuando los mata a todos Me pienso comer un filetón de esto What the fuck ¿Pero qué cojones? Este enemigo ¿Quién coño inventa estas gordas? Tío ¿Quién inventa tan subsodicho ser asqueroso? ¡Cabrones! Putas gordas Joder, me dejan la vida como un asco Ya Por eso hay tanto Rocket Porque es para usar los Rocket en este nivel Tienen un sonido de Quake ¡Uh! ¡Uh! Mankobo Jopute ¡Oh! ¡Viene ahí otro! ¡Falete! ¡Madre mía! Esto es Falete Pero vamos Nivel 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 Dumero Falete Falete No Lo siguiente a eso Falete no dispara misiles por las manos Cojones De lanzallamas ¡Otro más! ¿Pero dónde salen? ¡Qué asco de enemigos! Tío Gordas Esquerosas What the fuck Madre mía Madre mía No lo veo ni normal ¿Eh? ¡Uh! Chaval Imagínate esto con brutal Dum Tío Sería Sería Un momento ¿Qué? ¡Uh! Chaval Sería la polla ¿Eh? ¡Muere gorda! ¿Cómo se llama el mapa? El hardcore El mapa es muy hardcore No, ya El vídeo está siendo demasiado hardcore ¡Ay madre! ¿Pero cuánto gordo hemos matado? Me van a Me van a denunciar Va a aparecer ahí Cuatro miente ya todos ahí ¡Oh! ¡Distroyers! ¿Te multamos? ¿Dislike? ¿Por qué te metiste? ¡Caron! ¡Es un gordo! ¡Incita a la obesidad! ¡Pokémon! ¡Pokémon! ¡Del diablo! ¡Pokémon del diablo! ¡Ja! ¡Pokémon del diablo! ¿Qué es un Pokémon del diablo? ¡Mekastix! ¿Qué es un Pokémon del diablo? No sé, macho Ni yo lo sé Un Pokémon del demonio será Supongo Yo qué sé Tío, yo qué sé Yo soy listo Pero tanto ya no Bueno, tenemos un secreto Que buscar Así hacemos un 100% en todo Y pues ya Y pues... ¡Oh! No, nada Olvídate En serio En serio En serio, tío ¿Por qué no me iría para casita? ¡What, chaval! ¡What, chaval! ¡Arancnotrones! ¡Arancnotrones! ¡Qué hijas de puta, tío! ¡Qué hijas de puta! ¡Joder! ¡Espera! ¡Madre mía, tío! Hay que ser hijas de puta, eh ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero vamos a ver, tío! ¡Dios mío, macho! ¡Lot game! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué asco de nivel! Aquí ¡Harkor, no! ¡Harkor lo es! ¡Madre de Dios! ¡Si no es hardcore! ¡También qué nombre, hardcore! ¡Harkor lo es demasiado! Bueno, llámate a las gordas ¡A las gordas sismosas! ¡Yo no sé quién inventa estos niveles, tío! ¡Yo no sé quién inventó estos niveles! ¡Es que no, no veo ni medio normal! ¡Igual es porque, oh! ¡Tiene que haber algún truco para pillar la cosa! Y pues te hackean ahí, te trolean, a los toux, a los toux, a los toux, cipopoyen, bueno, vamos a, jajaja, vamos a guardar otra vez, ¡ay la madre que te parió! ¡A ver, a ver, pon la arma esta! ¡Y! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora no me troleasteis, hijas de puta! Y ahora las que quedan ya las mato así Pero ahora es que... Caso que la mala visibilidad me trolea un poco ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Que vengan aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cinco! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! Pero, ¿cuánta bala hay aquí? ¡Ay, mamá! ¡Estás de coña un Cyberdemon ahora, tío! ¡Estás de puta coña! ¡Hostia! ¿Pero qué pasa con los Cyberdemons ahora? ¿Qué les pasó a estos tíos? ¡Pero! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Un Cyberdemon! ¡Pero qué coño! ¡Qué enfermo! De la cabeza se le ocurre poner un Cyberdemon en este nivel Y ahora para derrotarlo Madre de Dios Ay, madre Ahora me pica una costilla Bueno, vamos a ver, una costilla Joder Uos, chaval, me cago de pute Parezco que atala, parezco que atala Guardamos Que no veo normal que lancen 40.000 Cyberdemons ahora Joder, la puta La puta La puta Puta Buah, chaval, esta pistola Es potente, eh Pero, 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 pero Oh, Dios mío Pero ahora no sé por dónde me va a salir, macho Cyberdemon tiene más poderes que son Goku, tío Ya, con lo grande que es Y que se le transporte como si fuera Cual 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 rollito de primavera No me gusta nada Uh, se fue, se fue, se fue, se fue Uh, 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 uh Es que, es que, es que, es que ya, ¿no? Joder, tío. Perfecto, 100% todo, cojones. Es que ya... ¡Uh, chaval! Bueno, 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 bueno. Guardamos aquí en el... Para el próximo nivel. Y nada, chavales, gracias a todos por ver. Creo que esto es una opción de... Creo que es... No, es invisibilidad. Pero no es vulnerabilidad. Ahí. ¡No, que me vayan a machacar! Ahí, matamos a estas. Son pocos enemigos, ¿eh? Ahí, ahí. ¡Uh! A ver, bueno, si puedo pasar este nivel ahora, pues ya lo paso. Y después, para el siguiente, sí estamos en el que estábamos. ¡Uh! Menos mal. ¡No, menos mal! ¡No, otro Cyberdemon! ¿Qué me estás contando, chaval? ¡Ay, me cago en todo! ¿Qué les pasa a esta gente con los Cyberdemons? No es ni medio normal la obsesión de esta gente por los Cyberdemons. No es ni medio normal, ¿eh? Y ahora, Rocket. Dieja usanza. Episodio 2, mapa 8. Pero aún no van a... Aún van a aparecer más. Diez secretos. Bueno, y me da, hombre, ya. Bueno, menos mal. ¡Oh, oh! ¡Joder! ¿Pero qué les pasa a esta gente? ¡Joder, tío! Pues nada, lo dejo para el siguiente nivel. Así que, bueno. Gracias a todos por ver este vídeo. Y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Adiós!